Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este paquete que me envía mi amigo xbmods... no sé cómo se pronuncia, del foro UKlogsport.co.uk muchísimas muchísimas gracias compañero además de un ganzuador Jason es un coleccionista de candados vintage, como yo y estoy muy muy intrigado por lo que puede venir aquí adentro, no sé si contiene candados, no tengo ni idea de lo que viene dentro pero lo vamos a averiguar en un momento, vamos a abrirlo y salimos de dudas, muy muy excitante es el primer paquete que recibo de él, vamos a ver espero que no haya ningún dato personal dentro vienen un montón de cosas, voy a apartarlo y vamos a sacarla de una en una viene en su caja original aparentemente vamos a ver, no quiero estropear la caja vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver SQUIRE, creo que leo ah, qué bonito estos candados son difíciles de encontrar aquí fijaros, SQUIRE, SAL40, creo que es un clon del American Lock, efectivamente creo que he tenido uno como este, no estoy seguro vamos a ver, ahí está, funciona perfecto me encanta porque se pueden desmontar ahí tenemos el tornillo para desmontarlo eso me encanta tienen un cilindro dentro muy pequeñito, con pernos muy pequeños no recuerdo qué es lo que llevaba el que tuve yo aquí lo tenéis, uno, dos, tres, cuatro y cinco pernos el cuarto muy largo, el quinto muy corto muy bonito, SQUIRE son unos candados muy coleccionables porque vienen pintados, son muy bonitos muy bonitos aquí lo tenéis, perfecto muchas gracias, y en su caja original voy a dejar la caja por aquí perfecto vamos a ver, por aquí veo otra caja pocas veces se reciben en la caja original puede ser que sea... parece un American Lock Vintage de combinación qué bonito no tengo ni idea de la edad que puede tener esto vamos a ver no quiero estropear la caja fijaros qué bonito con la etiqueta original, la combinación el logo no he tenido ninguno como este hay tres cerradura no tiene llave, no sé si será universal para poder abrirlo caso de que se te olvide la combinación American Lock Company Illinois muy muy bonito un artículo de colección sin ninguna duda en la caja original algo imposible de conseguir para mí aquí muchísimas muchísimas gracias no me lo esperaba muy muy bonito muy original y muy bonito sí señor una auténtica pasada con la caja original no sé qué edad puede tener de qué año hay algunos que tienen un código y se puede descifrar no sé si este número de serie se puede descifrar no tiene letras pero si alguien sabe la edad que puede tener le agradecería muchísimo que lo comentase en el vídeo impresionante impresionante me encanta con el logo antiguo de American Lock wow ya os había dicho que es un coleccionista y esto que viene aquí es gigante esperad un segundo hay un papel quizás aquí venga más datos es muy largo, lo leeré lo leeré luego ah, sí, dice que es de los años 70 de las series 300, de los años 70 wow impresionante impresionante muchísimas gracias de aquí viene una caja gigante vamos a verlo fijaros sal 40 blue sería el mismo que este vamos a ver no sé si es un candado grande son varios parece que está cerrado como viene originalmente no he utilizado una caja para meter otros este no es vamos a apartar esto aquí estaba viendo ayer precisamente estos candados en el foro es un candado de Alemania del Este muy bonito muy original de hierro fijaros aquí tiene una especie de grupilla creo que está puesta a presión la llave es muy sencilla el bocallave es de chapas viene un 30 muy bonito muy bonito no tengo nada parecido a esto me encantan los candados de Europa del Este me parecen muy originales ya no se pueden conseguir nuevos normalmente son empresas que han desaparecido este ni tan siquiera tiene la marca del fabricante vamos a ver ahí ha entrado wow un muelle muy muy potente ahí está el bulón de cierre solo en un lado parece se podría se podría hacer un bypass seguramente al margen de la calidad que puedan tener quizás los materiales no son los mejores seguramente el arco no está endurecido son desde el punto de vista de coleccionismo son muy originales y muy codiciados por mí muy bonito, muy muy bonito muchas gracias Jason te lo agradezco de veras estaba mirando estos candados puso alguien un enlace y estuve mirándolos para comprar vamos a ver qué viene aquí no quiero dar la vuelta wow esto ya es latón abus fijaros, la llave de latón también, qué bonito y el arco, no había visto ningún abus con el arco de latón aquí ha tenido aparentemente para una cadena o algo así número 7550 muy bonito muy muy bonito quizás lo hayan limpiado pero no lo sé no es un latón pulido sino que tiene cierta pátina muy muy bonito lo han limpiado superficialmente, creo, nada más fijaros en la llave original abus no acierto, a ver, bien, no llevo las gafas el texto creo que viene en alemán muy bonito, muy muy bonito no tenía ninguno con el arco de latón es un detalle que me encanta me gusta muchísimo la llave también de latón espectacular muchísimas muchísimas gracias sabe lo que me gusta porque a él le gusta exactamente lo mismo impresionante, impresionante no tengo este paquete como estáis viendo y aún hay más, vamos a ver con razón el texto de descripción es largo un Union me encantan estos candados tienen un bocallave aparentemente sencillo pero que no lo es este tiene aceite 182C lubricar con grafito pues alguien le ha metido aceite fabricado en Inglaterra aquí lo tenéis Union, me encantan, me encantan estos candados la llave es original aquí está, fabricado en Inglaterra muy muy bonito la pátina oscura, muy bonita me encanta 182C la codificación y el arco es de latón también genial, genial vamos a ver genial este candado aquí en España no se encuentra ningún Union es una marca que no se comercializa para mí son todos nuevos todos los que consigo otro pequeño candado vamos a ver otro Union ahí está ligeramente diferente las letras están situadas más arriba las letras de fabricado en Inglaterra también el arco de latón es muy fino además es un detalle que me encanta y este puede ser que tenga... sí, tiene el boca llave creo que este es el boca llave original que yo había visto en otras ocasiones es característico que se abre aquí en la parte superior muy muy bonito fijaros, este no tiene agujero de desagüe y este sí, bastante grande muy bonito, muy muy bonito Union el logo apenas ha cambiado, por lo que veo muchas muchas gracias la fiebre del latón vamos a ver creo que este es un Staloc no? a ver Made in England EP sí, tengo alguno de estos pero no... creo que no tienen este logo vamos a ver el logo fabricado en Inglaterra tenéis un logo extraño tiene pátina dentro de las letras son dos círculos no sé interpretar qué quiere representar un bocallave interesante diferente y dos llaves originales, precioso, me encanta me encanta no recuerdo cuál es la marca a qué corresponde EP pero creo que tengo alguno, aunque no exactamente como este muy muy bonito aquí tenéis, uno, dos, tres, cuatro pernos una codificación muy bonita, me encanta la forma de la llave están muy nuevas, muy limpias perfecto bueno, ya lo veis, un paquete espectacular para mí este es una auténtica pasada muy difícil de encontrar un candado como este de los años 70 en estas condiciones está perfecto y con la caja original todo un detalle todo un detalle el Squire este... que estaba viéndolo precisamente ayer un muelle muy potente seguramente será sencillo de ganzuar y estos candados de latón que sabe que me encantan este Abus espectacular 75-50 estos dos Union y este EP podemos intentar ganzuar alguno de ellos vamos a intentar ganzuar este EP o un Union que tenemos dos suelen ser difíciles de ganzuar si fracaso haré varios intentos vamos a apartar el resto vamos a intentar ganzuar este vamos allá vamos a dejar esto aquí vamos a colocar... es un bocallave difícil y creo que suelen tener pernos de seguridad vamos a ver vamos a ver... vamos a intentarlo... ahí puede ser vamos a intentarlo con este tensor comercial y... el bocallave es pequeño quizás con esta ganzúa... vamos a ver... es una ganzúa de Sparrows, un gancho muy corto o mejor... esta siempre me equivoco, la primera vez que elijo vamos a probar con este es un gancho del kit SSDV vamos allá primero primero nada segundo nada tercero un clic cuarto pide un clic y un giro en el rotor creo que puede tener cuatro pernos, no estoy seguro primero primero ha hecho un clic segundo pide un clic vamos cayendo en un falso colocado vamos a ver... creo que este es el tercero no lo sujeto bien le quedaba nada más que un poquito colocarlo un poquito vamos a ver ahí está, ha saltado muy interesante, esperaba encontrar algún perno de seguridad no sé si ese tercero puede ser un spool he tenido un comportamiento un poco extraño pero es habitual en estos Juniors no me resultan fáciles, siempre me desconciertan un candado muy muy bonito de 40 milímetros, creo que cuatro pernos y el arco de latón bueno, vamos a hacer una vista general porque el paquete era espectacular os ofreceré este en otro vídeo el Squire en su caja este fantástico Abus vamos a ver ahí este Abus este EP y por supuesto el candado de chapas vintage de Europa del Este ahí está y este fantástico, fantástico candado American Lock de Dial de los años 70 en su caja original una joya para mí muchísimas muchísimas gracias Jason me encanta, de verdad muchas gracias por el paquete y para todos vosotros os veo pronto, un saludo